Y graba todo lo que este señor me está diciendo, esto graba y presenta lo que es, y la policía está por llegar presentando. Si te quieres ir. No me esperes que llegue la policía. Señora Belén, son las seis y media y el niño no se quiere ir. Yo tengo un paz morado y el abogado de mi hijo viene a mi casa encima de mi, y es que me están agrediéndome verdaderamente. Yo me permitía que a mi hijo esté y me está morando. No, estoy aquí esperando, porque sí quiero que se llegue. Puede haber un chico de eso. La cámara ve un policía, permítame un segundo. Oiga, oficial. Mire, ya vamos a hablar porque tiene un abogado del disco, del abogado del hogar, y yo lo sé. No, no me permita que se salga, me estaba poniendo a mí. Yo lo tengo, aquí yo lo tengo. Disculpe, ¿qué hora son, señor? El señor aquí está agredido. Según yo son las seis y diez. Seis diez, muy bien. Ya, o sea, ya creo que se me ha ido. Bueno, hoy es miércoles 5 de julio. Seis de julio. Vino el niño a... A custodia. Ah, a costumbre. Sí, vino a convenio de custodia. Está cumpliendo un orden judicial, tiene que estar dos horas, y la mamá ya se quiere ir con el niño. Y ya es que las puertas, donde se están cerradas, y ya es que normalmente por aquí no puede entrar ni salir. Así es,nisse. Sí. Sí. Vi disminuí el 몰�ato. Sí. Gracias.